Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto continúa de rehén. En el Congreso de los Estados Unidos, el nuevo paquete económico. El presidente Biden se ha trasladado como mediador entre estos secuestradores y ustedes se van a sorprender con lo que ha ocurrido. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y cómo afecta esto al pueblo americano que tanto necesita asistencia. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy. Les traigo una noticia muy importante con respecto a la aprobación del nuevo paquete económico. Recuerden, son dos leyes, la ley bipartidista de infraestructura y la otra ley, el gran paquete de 3.5 trillones de dólares. Cada una de estas leyes en este momento se encuentra prácticamente secuestrada por un grupo distinto de congresistas que lamentablemente están viendo primero sus intereses políticos antes que los intereses de todo el pueblo americano. Pues el presidente Biden ha dicho el día viernes a todos los reporteros en una conferencia de prensa luego de salir de tratar de negociar con todos estos congresistas que no había ningún tipo de prisa, que no había apuro para aprobar su agenda económica después de reunirse con este grupo por más de media hora para tratar de aliviar las tensiones sobre cómo proceder para la aprobación del proyecto de ley de infraestructura aprobado por el senado y el paquete de reconciliación de 3.5 trillones de dólares. Fíjense lo siguiente, esto a mí me parece totalmente inconcebible. El presidente Biden tuvo que ir al congreso a pedirle cita a los congresistas para tratar de convencerlos de que ellos aprueben las leyes que tanto necesita el país. No fue al revés, no fue que un congresista está pidiendo una audiencia con el presidente, porque lamentablemente en este país como que últimamente estamos viviendo, como dicen por ahí, el mundo al revés. Pues el presidente fue a hablar con las personas que mantienen de rehén estas leyes económicas que tanto necesita el país y lamentablemente al parecer no consiguió absolutamente nada. Al salir de la reunión el presidente Biden dijo vamos a terminar con esto, pero no importa cuándo lo hagamos, no importa si nos tardamos seis minutos más o seis días más o seis semanas más, al final de cuentas lo vamos a hacer y eso es lo importante. Fíjense algo, si importa cuánto tiempo se va a tardar el congreso en aprobar estas leyes que tanto necesita el país, le importa a la gente que no ha podido salir de la crisis, le importa a la mayoría del pueblo americano, le importa a muchas personas que continúan desempleadas en todo el país, le importa a personas que no tienen dinero para poder pagar la renta, para poder alimentar a sus hijos, porque lamentablemente no han podido conseguir un trabajo que pueda, por supuesto, traerles esa independencia económica que tanto necesitan. A quien no le importa es a los políticos de Washington, porque como yo siempre les digo a ustedes, ellos continúan ganando su sueldo, pase lo que pase. Por cierto, un muy buen sueldo ganan los congresistas y los senadores de los Estados Unidos y por eso yo creo que les cuesta tanto ponerse en los zapatos de la gente. ¿Y por qué yo digo que estas leyes están de rehén? Pues la respuesta es muy sencilla, porque el grupo de los llamados progresistas, liderado por la congresista Alexandra Ocasio Cortés, la congresista Jamila Prayapal, la congresista Talib, por ejemplo, son personas que dicen que si no se aprueba el gran paquete de 3.5 trillones, ellos no van a aprobar la ley de infraestructura. Y por el otro lado tenemos a los otros secuestradores, como yo los llamo, el senador Manchin, la senadora Cinema, que lamentablemente también están diciendo, si no aprueban la ley de infraestructura, nosotros no aprobamos tampoco este paquete porque es un paquete muy grande y no queremos seguir endeudando el país. El presidente Biden habló con los demócratas del Congreso durante aproximadamente 30 minutos. Era la primera vez que viajaba a la sede del Congreso para impulsar su agenda desde el pasado julio, cuando se reunió con los demócratas del Senado para tratar también de convencerlos de que hicieran su trabajo y de que aprobaran las leyes que tanto necesita el pueblo. Es que no se les está pidiendo nada extraordinario, pero lamentablemente recuerden que el año que viene van elecciones al Congreso y yo creo que cada uno de estos congresistas primero está viendo lo que les interesa a ellos antes de ver de las cosas que necesita justamente el pueblo y la gente. La participación personal del presidente se produjo en medio de las llamadas para que haga más para facilitar la aprobación de un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de un trillón de dólares y también el paquete de reconciliación más grande que contiene fondos para las prioridades demócratas, como por ejemplo asistencia para la atención médica, asistencia para el cambio climático, asistencia para la educación y también para el cuidado infantil, el cuidado familiar, que son algunas de las iniciativas que el Partido Demócrata ha estado impulsando y que quieren aprobar en este gran paquete de 3.5 trillones de dólares. El grupo de los progresistas ya ha dicho nosotros no vamos a bajar ese monto y el otro grupo de los moderados simplemente ha dicho nosotros no vamos a votar por una ley donde se gaste más de un millón y medio o un 1.5 trillones de dólares porque no queremos seguir aumentando la deuda que tiene el país. El presidente Biden había dedicado gran parte de su tiempo a principios de la semana a buscar un acuerdo con el senador Manchin y la senadora Cristen Cinema sobre los contornos de un proyecto de ley de reconciliación, mientras que los principales asesores de la Casa Blanca se reunieron con todos los legisladores de la Cámara y todo su personal. En eso se han gastado prácticamente todo el año. Aquí no se le puede echar la culpa al Partido Republicano. Amigos, el Partido Republicano tomó su posición desde hace tiempo. Ellos han dicho nosotros vamos a votar en contra. Ustedes tienen la mayoría. Traten de resolver su problema entre ustedes, pero el problema lo tienen los mismos demócratas. Yo, lamentablemente, amigos, tengo que ser muy sincero con las palabras que digo. Yo critico al que tengo que criticar y en este momento el Partido Demócrata está actuando de una manera irresponsable porque no está pensando en el bien del país. El representante Henry Cuellar, demócrata por el estado de Texas, otro de los centristas que aseguró que el compromiso original de votar el proyecto de ley bipartidista era esta semana, reconoció que Biden les dijo a los demócratas que él quería vincular la aprobación de esa medida con el paquete social de 3.5 trillones de dólares. Entonces estamos tratando de aprobar este proyecto de ley, pero escuchamos al presidente decir que quiere vincularlos a ambos. Así lo dijo el congresista Cuellar. Yo creo que lo que estaba tratando de hacer estaba tratando de decirle a los progresistas, bajen sus expectativas y estaba tratando de decirle a los moderados, tienen que juntarse y unirse. Estaba tratando de mediar entre nosotros, así lo reconoció el congresista Cuellar en declaraciones que dio el día de ayer al salir de esta reunión en el Congreso con el presidente de los Estados Unidos. Algunos otros demócratas abandonaron la reunión frustrados por la falta de urgencia para aprobar de inmediato el proyecto de ley de infraestructura bipartidista. Nadie tenía una línea de tiempo específica, pero no es hoy. Así lo dijo el congresista Jared Hoffman, quien es parte de este grupo de los llamados progresistas que, en mi opinión, tienen ideas un poco radicales. Y lo peor de esto es que generalmente nunca quieren ceder en cuanto a las negociaciones para tratar de darle un espacio a la otra parte y permitir que se lleguen a esos acuerdos que tanto necesita el país. Por otra parte, el congresista Jim Costa, quien es demócrata por el estado de California, uno de los centristas que aseguró el compromiso original de los líderes demócratas de votar esta semana sobre el proyecto de ley bipartidista, expresó su frustración porque la votación de la Cámara no parecía ser inminente después de la aparición del presidente Biden. Estoy muy decepcionado, así lo dijo el congresista Costa. Esto no hace sino confirmar que la reunión de ayer fue un fracaso y todavía le queda un poco de tiempo para poder ser aprobados estos grandes paquetes económicos que todo el pueblo americano se encuentra esperando. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.